Bien, vamos a ver si Adolfo se puede conectar, porque aquí hay mano pachona, como decimos, cuando hay estas tradiciones, se desconectan las redes y todo lo demás. Y bueno, esa es parte de lo que hacen también estos señores. Y eso no es censura, sino que es, como dicen ellos, defensa de la democracia, una cosa así. Una cosa así. A ver si Adolfo se pudo conectar, muchachos. ¿Qué onda? Vamos a probarlo. Probemos. A ver si Eliezer también se puede conectar. De todas maneras, le voy a pasar un número a... A ver, Adolfo. Aquí estamos en esto, muchachos. ¿OK? Sí, el número, Adolfo. Si no puedes conectarte, hay un número ahí que puedes llamar. Y entonces tenemos a través del hilo telefónico. A la antigüita, como decían, amigo. Pero mira, Tirsa, esa es la realidad, ¿no? Hay un desinterés generalizado. Y tiene que ver también, yo creo, con... Que el mundo ha cambiado. Los chavalos no creo que lean periódicos, que anden buscando sitios web, se informan más por redes y todo eso, ¿no, Tirsa? Sí. Es que ese es el gran desafío que tienen los medios de comunicación. Es que, primero, el tema generacional, es decir, esta generación no es de periódicos, pues, ni sentarse a ver una hora o media hora un noticiero. Y que, en muchos de los casos, ves como lo mismo. Y otros que, como que te generan mucha tensión, ¿verdad? Mucha tensión, pues, es decir, esa, a ver, como que no... Como que lo que presenta, lo que se presenta es conflictos, guerra, no hay esperanza, no hay salida. Entonces, como que fácilmente un... O sea, uno lo agobia, y es tu trabajo verlo. Entonces, en los jóvenes, pues, como que querés... No sé si evadir, no sé si evadir, sino distanciarte y decir, busco otras cosas, creo yo. Pero, y además, tienen otra forma de informarse y de comunicarse. Es decir, son las redes sociales. Y ese es el gran desafío de los medios de comunicación. El gran desafío de los medios de comunicación es cómo decir la misma noticia, o lo mismo que te están presentando en las redes, pero sí con la responsabilidad del medio de comunicación. Porque hay tanta cosa falsa, hay una fábrica de mentiras permanente. Es una fábrica de mentiras permanente. Y a vos te toca estar todos los días con eso. Y además, que la gente te crea. Sí, sí, la credibilidad. O sea, que el auditorio te crea. Porque mucha gente, especialmente los jóvenes, le creen a lo que ven en las redes. Porque se lo comparten. Y su misma generación, a veces el mismo planteamiento, su mismo punto de vista sobre las cosas. Y entonces, vos tenés que, no sé si decir competir, pero sí pelear, luchar contra eso para mantenerte. Y lo más importante es la fábrica de las mentiras. O sea, que eso es terrible. Es terrible. Y los intereses con los que se mueven. Por eso. Tiene que ver con los intereses, claro. Los intereses, los objetivos políticos. Los enfoques, lo que te venden, cómo te lo presentan. Cómo fabricás un bombardeo con un montón de muertos. Cómo decías que hay fosas comunes. Y sabes que eso no es cierto, que eso no es así. O que te ponen imágenes de otros países, de otras circunstancias, de otro momento, de otros años. Y te las ubican como que estuvieran pasando. A nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó. Y eso es permanente, con todos los recursos, con todas las intenciones. Porque, bueno, son monstruos, ¿no? Sí, de Ucrania supe que sacaron algunos periodistas porque estaban haciendo su trabajo de verdad. Dijeron, no, esto no lo hicieron los rusos. Lo hicieron ustedes. Lo hizo, o sea, fuera. No entras aquí. Pero bueno, Adolfo. Bueno, Adolfo. Gracias, gusto de verlos, saludarlos nuevamente. Mire, vi el reportaje y vean qué es lo que pasa. Cuando se trata de RT, lo bloquea YouTube, el Facebook y otras plataformas de manera automática. Y eso nos provocó que nos salimos del aire en algún momento determinado. Ahorita, hace unos minutos. Lo cual demuestra esa campaña sistemática que tienen esta mediática internacional las grandes corporaciones por tratar de dominar a la opinión pública y creando lo que ustedes ya se referían a la fábrica de noticias falsas. Lo estamos viendo en este momento la guerra contra Rusia, la guerra contra China, tratando de crear otros tipos de informaciones para crear inestabilidad, provocar que la gente salga a protestar. Lo estamos viendo en este momento también con las protestas en Irán y en otras regiones del mundo, cómo los medios tergiversan automáticamente están montados en una plataforma política para tratar de desestabilizar estas naciones que son independientes, que no están sometidas a los dictados de los Estados Unidos. Y en efecto también hay un cansancio de la gente de tanto bombardeo de noticias falsas a través de las redes sociales, hay una especie de desencanto. En tanto, otras plataformas han ganado terreno como el TikTok de China. Es impresionante cómo millones de personas ahora lo están usando, para diversos fines, pero lo están usando. Y deja descubierto cómo algunos medios, algunas cadenas internacionales se prestan a ese juego de las grandes potencias de Estados Unidos, de la Unión Europea, para tratar de incidir negativamente en otros países que ellos tratan de desestabilizar. Nosotros hemos sido víctimas de eso, lo vimos en el 2018 y del 2018 para acá. Lo que pasa es que hemos sabido enfrentar esa guerra, pero que ha quedado al descubierto cuáles son los intereses políticos de estas grandes corporaciones. Eliezer. Eliezer. Alberto, mira, lo que yo vi en este reportaje que transmitiste, que transmitió más bien Rusia Today y RT, es la hegemonía decadente de los medios de comunicación que siempre han pretendido y creído venderle mentiras a la población mundial. Eso es la hegemonía decadente. Y digo decadente porque cuando vos, como ciudadano, como televidente, vos venís y decís que estás cansado, que estás en una fatiga informativa, es porque ya estás realmente saturado de mentiras que te están vendiendo. Entonces, obviamente y lógicamente, la única manera que tienen estas cadenas transnacionales, que lo que hacen es desinformar a la población nicaragüense, como lo hacía el CNN aquí en Nicaragua, es la mentira que ya está expuesta. Y que los pueblos, por decir el canciller Moncada el día de ayer, de que los pueblos ya abrimos los ojos. Pero una manera de abrir los ojos es también a través de las mentiras o de los falsos positivos que nos han querido vender a través de la historia. Y que, por supuesto, ya es un modelo obsoleto, es un modelo que ya no hace eco, y es un modelo que ya perdió la batalla. Así lo miro yo desde mi óptica, uno. Y dos, las redes sociales han tomado notoriedad debido a que a través de las redes sociales no existe una manera tan fácil de, ¿cómo te puedo decir?, de minimizar la realidad que está sucediendo en diferentes países del mundo. Tienes que ser la realidad, ¿no? Hay una, es decir, yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que estos grandes medios que se presentaban como los dueños de la verdad y lo que decían era palabras escritas en piedra, poco a poco se ha ido, la gente ha ido sabiendo, ha ido conociendo que primero que no son medios independientes, que responden, ¿no?, a grandes intereses transnacionales, que quitan y ponen incluso gobiernos, ¿verdad?, que son parte de una, de campañas en contra de determinados gobiernos, nosotros lo hemos visto aquí, es decir, enfilados en contra de, y que responden a intereses, ¿verdad?, que responden a intereses, entonces poco a poco la gente como que ha ido conociendo, yo creo que ese es un aspecto importante, de cómo se, o sea, dicen mentiras, fabrican mentiras, ubican situaciones que nada tienen que ver con determinado país, o en el caso nuestro, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, en el caso, ya lo hemos visto ahora, en el caso de Rusia, China, todos los que no tienen una, no se alinean, pues, ¿verdad?, ni a los Estados Unidos, ni a la Unión Europea, yo creo que poco a poco se ha ido entendiendo el papel de estos grandes medios de comunicación, pero yo creo que también a nosotros nos debería de preocupar, a nosotros nos debería de preocupar, e insisto en eso, porque, a ver, los jóvenes se han distanciado de los medios de comunicación, una generación que se ha distanciado de los medios de comunicación, y nos deberíamos de preguntar, por qué, ah, ya no van a sentarse una hora como lo hace otra gente a ver un noticiero, y entonces, no, pues, sos joven y querés ver rápidamente otra cosa, sí, es verdad, ya no te vas a sentar a escuchar el noticiero de radio, de televisión, todo el día, y periódico menos, ¿verdad?, menos, menos, porque además es una ausencia de lectura horrorosa la que hay, no le gusta leer, sí, es cierto, no le gusta leer, pero entonces, ¿cómo decís las cosas que decís y que presentás?, que son, para mí, son unos grandes desafíos, pero yo creo que en algún momento nos hemos distanciado de la calidad, ¿verdad?, nos hemos distanciado de la calidad y este entonces, y ahí por, también en algún momento, también te has distanciado de la gente, de lo que piensa la gente, lo que dice la gente, esas cosas, debería de preocuparnos a nosotros como periodistas, como medios de comunicación en el país, es decir, ¿por qué la gente no te lee?, ¿por qué la gente no te ve?, ¿qué es lo que quiere ver?, ¿por qué los chavalos no están conectados de esta manera?, ¿qué a ver nuestras redes?, ¿qué es lo que presentamos?, ¿verdad?, diario, porque, porque realmente, o sea, esas cosas tenemos que verlas en el país, y la gran batalla, ¿cómo haces para romper el cerco?, necesitas recursos para romper el cerco, porque es bestial, es bestial, o sea, estoy hablando de dos frentes, ¿verdad?, o sea, ¿cómo haces para romper ese cerco que es bestial?, lo que ha habido, por ejemplo, en contra de Nicaragua es brutal, lo que ha habido en contra de Nicaragua es brutal, y la chorrera de reales, ¿verdad?, que hay para mentir, para tergiversar, para presentar, para decir medias verdades, medias mentiras, es decir, es brutal, y tener todos los medios en contra de un país, ¿verdad?, que simple y sencillamente quiere trabajar y quiere vivir dignamente, pero, ¿cómo hacerlo?, países como nosotros no tenemos grandes recursos, no escupimos en ruedas, ¿verdad?, no escupimos en ruedas, y los que tienen esos grandes recursos, miran la batalla que viven todos los días, estamos hablando de China, de Rusia, ¿verdad?, con sus grandes medios y sus grandes recursos, y miran lo que ha pasado, es decir, para mí hay, son dos grandes desafíos, como ser creíbles en el país, ser creíbles, permanentemente creíbles, y cómo romper ese cerco mediático bestial que tenemos, países progresistas, gobiernos progresistas, que no se alinean, ¿verdad?, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que, y que hay eso, una censura total y brutal, unas cosas que se hacen, y una campaña de difamación y de mentiras permanentes. Fíjate que, hombre, estaba maquinando, y lo que pasa es que hay aquí algunos aspectos, o algunos pensamientos erróneos, y entonces la gente comienza a darle atributos a algunos dueños de corporaciones y medios que no tienen, y no son ángeles, y no son, y es mentira que están por encima del bien y el mal, y que solo ven objetividad, no, nada de eso, cada uno tiene, de los dueños, de los accionistas, ya sea transnacional o medio, un pensamiento político, una afinidad política, tiene también interés, ¿verdad?, requiere de recursos, sabe dónde conseguirlo y todo lo demás, en ese sentido, pues, en todos lados, en todos lados, y lo hacen, y lo hacen conscientemente, entonces la persona que llega ahí a trabajar en esos medios sabe cómo debe actuar, no hace falta que le digan, ¿verdad?, y acompañan entonces a sus países en las grandes guerras, pues, como se acompañó, digamos, a esta guerra contra, contra Irak, y ahí no había nada más de destrucción masiva, pero, lo oíme, funcionó, todos los medios orquestaron, funcionó, y funcionaron, y la gente lo creyó, y la gente lo creía, qué barbaridad, el mal, y todo lo demás, ¿verdad?, justo o no, es otra cosa, pero, bueno, el asunto de la invasión, y, o como ahora, pues, esta invasión es buena, esta no es buena, ¿verdad?, o esta guerra es buena, esta no es buena, o este conflicto es bueno, este no es bueno, y entonces quieren poner, calificar, no, este es bueno, este es malo, y lo sabe, la gran prensa norteamericana, por ejemplo, y yo no me canso de referir a algunas cosas que encontré en la biografía de este hombre, en la biografía de este hombre de Washington Post, Ben Bradley, entonces se hace muy amigo de Kennedy antes de que fuese candidato a la presidencia, y el tipo sin ningún pudor dice, la prensa entendió que Kennedy era mío, y que querían una entrevista, tenía que pasar por mí, ¿verdad?, y bajé el escalinato del avión en tal lado, y mi competencia estaba allá, del New York Times, ahí, o sea, y comienzan a hacer alardes, inclusive, de sus contactos y conectes con el poder, ¿verdad?, que también es real, y ahí vienen los intereses también de los dueños, porque entonces la empresa tal está financiando tal gobierno, y es una realidad, no podemos decir que es que este es objetivo y crítico, uno mira esas cadenas y sabe a quién responde, pues, no hace falta que sea un genio, todos los demás saben, ah, bueno, este va por aquí, este defiende tal cosa, este defiende, no hay, no existe eso de que, no es por el bien y el mal, y yo soy, y la otra cosa que se ha venido también derribando, es aquella máxima de Marcia McLuhan, ¿verdad?, el medio es el mensaje, porque lo dice tal medio, es cierto, nada de eso, ya eso es mentira, ya el mundo cambió, sí, sí, pero claro, el mundo cambió y el mundo, y los seres humanos, las personas hemos ido entendiendo a qué intereses, a qué intereses responden, a qué intereses responden, dónde están ubicados, y que no son medios de comunicación como a lo mejor lo tenemos o existe en el imaginario, pues, un medio de comunicación que tiene un dueño, que es súper objetivo, y que tiene un grupo de periodistas, y que llega, se fue un cigarro, y empieza a ver, eso es película, eso responden a otras cosas, eso es poder, eso es poder, y están vinculados al poder. Claro, claro, y a veces lo sustituyen. La BBC es, ¿de quién? Es del Estado, sí. Es del Estado. Igual la otra de España, la KF, sí. Sí, estas agencias que se venden como los grandes, eso responden también, tienen dueños años del Estado, son agencias estatales de noticias, y hacen y deshacen, y responden a esos intereses, entonces... Ah, no, pero se presentan, somos independientes, solo recibimos el presupuesto, solo ellos saben. Pero independientes de qué, pero independientes de qué, presentarme a un solo, ¿existe? Sí, sí, existe, sí. Y lo acabamos de ver ahorita, con el caso de los medios rusos, ¿verdad? Simple y sencillamente ellos dijeron, no los queremos aquí, porque desinforman. O sea, un cinismo, un cinismo cínico, más cínico imposible. Entonces, desinforman, están mintiéndole a la gente, pero ellos mienten a la gente sobre un hecho, ¿verdad? Un hecho que tiene un montón de explicaciones y una serie de cosas a fondo, no nos vamos a meter a eso. Pero entonces, te saco del juego, no queremos tu opinión, no nos envenenés a la gente, solo nosotros vamos a informar lo que nosotros queremos. Un prohibido, bloqueado de la... Ay, está bien bloqueado, pero si hacés algo con uno de ellos, qué barbaridad la libertad de prensa. Es que a eso iba. Tenés a una vulgaridad que se llama CNN, que es una vulgaridad, o sea, porque es una porquería. La CNN es una porquería, porquería, vos lo viste, y vos decís, no es posible esto, es posible. Y vos decís, bueno, está bien, no quiero esa porquería. En el país no quiero, que se siga envenenando, y hay un escándalo mundial. Claro, claro. Son antidemocráticos, la dictadura, qué barbaridad. ¿Dónde está el libre ejercicio de la profesión o del periodismo? Qué pobrecito. Y el corresponsal de aquí anda llorando en cada esquina, se quedará llorando en cada esquina. Pero entonces eso es malo, pero lo que ellos hicieron es bueno. Lo que ellos hicieron es bueno. Y su argumento fue, váyanse aquí, nosotros nos queremos, y bloqueados por todos lados, y además te condenan, te condenan. Entonces, yo creo que no son inocentes, no son objetivos, no son independientes, y responden no a Alberto Mor, el dueño de este medio chiquitito, no responden a grandes intereses. Yo no soy dueño de nada. Porque son corporaciones, ah, te estoy poniendo de ejemplo, si no lo entiendes, está fregada. Siempre es lo mismo como... A grandes corporaciones y todo eso, y repito, y los vínculos con el poder, y con el poder real, con el poder económico, el poder político. Mira la campaña contra Trump. No es santo de mi devoición, jamás va a ser santo de mi devoición. Pero le dijo cuatro verdades. Pero sí. Sí, claro, claro que sí se lo dijo. Porque hubo una campaña, cerraron filas en contra de alguien que es un personaje grotesco, sí. Pero también una campaña brutal, y se lo dijo, en contra de este personaje oscuro del mundo. Y eso es, a eso nos estamos enfrentando todos los días. Y yo insisto, es que no voy a dejar de insistir, lo poco o mucho que nos quede del tema, en los grandes desafíos nuestros. Y el gran desafío nuestro es la calidad, la calidad, el enfoque, ¿verdad? Qué es lo que está presentando, que entonces hay un distanciamiento de la gente, porque qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere oír. Y cómo está, donde se han trasladado los jóvenes, principalmente los jóvenes. Entonces, cómo aprovechar esos espacios o también irte a esos espacios y que realmente la gente, ellos se sientan identificados, te crean, te vean. No, no, sí, es una barbaridad. Recuerdo que hace muchos años, más de una década, un encuentro en México sobre, en esta cosa que tenía Gabriel García Márquez, creo que todavía funciona, el nuevo periodismo latinoamericano. A mí me parecía que era una especie de cinismo, porque lo financiaba una transnacional, ¿verdad? Que contamina el mundo. Y había una serie de personajes más cuestionados que la conducta de King Say. Sí, pero en aquella reunión, hubo una cosa un poco, digamos, curiosa, porque comenzaron los periodistas a quejarse de los patrones, ¿no? Entonces, los de México decían, bueno, ni quiera Dios que aquí alguien le lleve la contraria, a Cárraga, al otro, al de Tebeateca, al otro, al otro. Te corren, si decís lo que pensaban, lo que quieren informar. Después el otro decía, no, en Ecuador están en Estados Unidos los dueños y nos manejan desde allá y nos dicen lo que tenemos que hacer. Y salió una colombiana, una señora ya adulta, que ha ido de cadena en cadena, que, bueno, sus opiniones daban bastante risa, bastante risa. Era como que estaba en el kinder. Y hizo una propuesta que me dejó, dejó espantado, creo yo. Dice, deberíamos de invitar a los dueños de medios para hablarlo con ellos. Dios santo, esta moberta perdida, dije yo, ¿verdad? Pero había un español y una española que decía, lo que hay que hacer es transparentarnos, transparentarnos. Y entonces, yo no sé si alguien se levantó para decirle, bueno, transparentarte, pues, ¿qué es representar vos? ¿De dónde venís? ¿De dónde viene el país? Y todas esas cosas, ¿no? De prima y todo eso. Es una porquería, el país. Es una porquería, oíme, decime dónde viene. Pero bueno, así es lo que tenemos. Vamos con los muchachos, pero tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Adolfo, disculpá, no, se te había caído la conexión y luego Eliezer. Adelante, Adolfo. Adolfo. Madre santa. Qué accidentado. Accidentado hoy toda la mañana. Adolfo, vamos con Eliezer, pues. Eliezer, si lo veo allá. Ahora sí me... Ahí está, ahí está, Adolfo. Y primero, Adolfo, después le voy a decirle, adelante, pues. Gracias, que sí, accidentado esta mañana terrible de boicot, porque nos han estado sorprendiendo. No, es cierto. Cuando se comenzó a transmitir los RT, nos apagaron desde YouTube, el Facebook y las otras plataformas que parten de la guerra mediática horrorosa que se tienen en este momento. Y los estaba escuchando atentamente con estas posiciones de los activos internacionales. Ellos están, han quedado al descubierto de una agenda informativa, que no está la agenda informativa, sino una agenda política, está de viaje inclinada o sometida a los intereses de los Estados Unidos y en el otro caso de los europeos, y que lo que menos importa ante la opinión pública es informar, sino tratar de presentar la única versión de sometimiento y de aplastamiento que tienen ellos contra la otra diversidad de pensamientos y otros medios. Y, como usted muy bien lo decía, tratar de presentar a unos como los buenos y a otros como los malos. Adelante, Elisa. Alberto, hablando de los intereses que ustedes estaban haciendo referencia en la comunicación anterior, mira, ya lo decía el presidente Correa a través del tiempo, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. O sea, aquí los intereses que estas transnacionales tienen, porque lo siguen teniendo, es seguir desinformando y tratando de vender mentiras a la población mundial. Número uno, número dos, fíjate que en el reportaje que vos estabas transmitiendo habían tres puntos que a mí me llamaron la atención. El cansancio de los mismos temas políticos. La población, tanto nicaragüense como la otra población mundial, ya estamos cansados de lo que son los temas políticos. ¿Por qué? Porque siempre se trata de vender lo que uno hace bueno, pero también de lo que el otro hace malo. Pero, y, 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 ¿cómo te puedo decir? Y de otra manera, a la misma situación, hablando de los mismos temas políticos, tratando de poner mentiras donde hay verdad. Entonces, lógicamente, la población mundial está cansado, está harto de estos temas. El nivel de confianza que estos mismos medios de comunicación han dado, o sea, es decadente. Es de una manera que la realidad deja muchísimo que desear, porque los periodistas están plegados a una situación diferente, a un tema, para decir o hablar en mal de un país o de un representante de ese país. Entonces, lógicamente y obviamente, en la situación, el modelo comunicacional de la hegemonía comunicacional y a nivel mundial ha venido perdiendo y se ha venido desacelerando por estos medios, porque la realidad que vos podés engañar a la población una vez, podés engañarla dos veces, pero no la podés engañar toda la vida. Entonces, es lo que está sucediendo con estos medios. Están que dieron expuestas todas sus mentiras, quedaron expuestas las farsas que vendían los países y obviamente, cuáles son los intereses verdaderos de estos medios de comunicación. Yo creo que hay que destacar también en el caso de Nicaragua, por ejemplo, está documentado, los periódicos surgieron con los partidos políticos, ¿verdad? Cada partido quería tener su periódico. La radio la trajeron los marines, comenzó con los marines, luego la guardia. La televisión misma también comenzó con la guardia de los marines. Y eso te da una idea de cómo ha sido todo esto. La escuela de periodismo la fundaron los de la Embajada Americana y después hubo una lucha para pasarla a la universidad. Y eso no es historia sobre Nicaragua, también tiene que ver con el resto de América Latina y todo lo demás. O sea, siempre hay intereses, siempre responden a objetivos claros y no es solamente el hecho de yo me dedico a informar porque esa es la peor mentira. Es la peor mentira. Yo solo me dedico a informar y yo estoy casado con información y objetiva, no le metas. Eso es que no, que quiero una nota informativa y que la página editorial es la única para hacer artículos de opinión. Mentira. De repente todos los medios comenzaron ya a tener, inclusive los grandes medios de Estados Unidos ahora en una nota informativa es un artículo de opinión y ya no hay pudor sobre eso. Y bueno, ha venido cambiando todo esto. En ese sentido yo creo que estamos claros de todo lo que representa esto. ¿Hay intereses más grandes? Sí. Que lo representan todas esas transnacionales. Yo me pregunto siempre ¿cómo y de dónde vive Infobae? Ese fenómeno, ¿ah, Tirsa? Son argentinos y se le ponen a la par al país. Al otro, ¿de dónde sacan tanta plata? ¿Y de dónde sacan tanto veneno? Sí, por la capacidad que tienen de estar en todos lados. Dime, ¿de dónde sacan tanto veneno? Y aparece el tipo que es un emprendedor y ya, disculpadme. Y además, eso es un veneno permanente en contra de ya sabes quién es. Es decir, no responde a tus intereses políticos ni a tus intereses económicos. Va de viaje. Va de viaje y es permanente. O sea, es una grosería permanente. Es una grosería permanente. Pero fíjate que yo creo que tampoco podemos emborracharnos y decir que ahora ya la gente ha ido entendiendo, ha ido perdiendo y entonces ya no lo ve, ya no lo cree. eso no es verdad. Eso no es así. Eso es ser muy básico y muy simple. ¿Verdad? Porque eso no es así. Es decir, solo ubicate en los grandes recursos, en los que representan, en manos de quien está. Está en manos del poder. démonos de cuentos, está en manos del poder y no cualquier poder. Está hablando de poder económico en el mundo. ¿Verdad? Que, repito, quieres acabar con un gobierno, boom, boom, en fila todo el mundo. En fila. Es decir, son grandes corporaciones mediáticas y esa es su razón de ser. Entonces, no es cierto que ya están... Sí, que a nadie les cree. Que a nadie les cree que no es cierto. Eso no es verdad. Sí. Los estilos han cambiado, las formas y todo eso. Sí, están, sí, se cuestionan, sí, te has dado cuenta, sí, se ponen en evidencia sus mentiras y sus fábricas de mentiras y cuando inventan cosas, sí, se han puesto en evidencia, pero, pero ahí están. ahí están y por eso es que sacan de juego a otros cuando te cuestionan y que presentan otro, otra realidad u otra parte, ¿no? De los hechos, de la realidad o lo que ocurre en el momento. Te sacan y te sacan a patadas porque así son, ¿verdad? Porque así son. Entonces, yo creo que tampoco podemos cantar victoria porque no podemos cantar victoria y y esa es una batalla permanente y además es ir entendiendo los tiempos, es ir entendiendo los tiempos, que otras cosas, otras formas de comunicación que están ahí y que la gente y que la gente está consumiendo y se está informando y eso es un, yo insisto, lo he repetido como 50 mil veces pero lo voy a seguir diciendo, en los desafíos que tenemos nosotros, ¿verdad? Que no escupimos en ruedas. Sí, claro. Nosotros no escupimos en ruedas. Eso es, eso estás hablando de otro nivel. Pero en el caso de Nicaragua nosotros tenemos desafíos de la calidad, de la formación profesional de los comunicadores que está dejando mucho que decir, lo tengo que decir y además ya lo dije. Sí, sí es verdad, sí es verdad y son nuestros desafíos entender los tiempos, entender las nuevas circunstancias y presentar un producto de calidad que tengas que batallar con esos grandes medios y con todas esas fábricas de mentiras. Hoy más que nunca creo que hay una especie de ánimo de figuración que antes no existía mucho, ya sabes. Creo que la gente de comunicación a veces está pensando más en cómo lucirse, ¿no? Yo creo que siempre lo han hecho. No, 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 era menos. Siempre lo han hecho. Hay unos que se vendían como el pensamiento del país hay quienes se vendían como el pensamiento del país y como lo único y entonces se te presentaban como los objetivos y que no sé qué y estaban muy vinculados a los gobiernos y que era pues trabajar en tal o cual medio era ya estaba ya la hiciste y eso el último escalón que tenía era el cielo. Siempre se hubo también hubo también y estaban muy vinculados al poder económico al poder político a los gobiernos por favor. No, pero me refiero a otro tipo de figuraciones la misma es como si presentar se presentaban como los únicos que pensaban en el país. No estoy pensando en eso lo que hace que no quiero aterrizarlo mucho me voy a ir con Adolfo porque no se puede mucho vamos Adolfo ¿estás ahí Adolfo? Sí, claro estoy escuchándolos atentamente de todo hay siempre ha habido en la niña del señor de todo y seguirá habiendo pues porque mientras tengamos estos conceptos de comunicación y de periodismo pero estamos en medio de una guerra terrible Tirse tiene razón estamos enfrentando una guerra terrible y tenemos el desafío de cómo romper o enfrentar esa campaña ¿y cómo? Bueno, a nosotros nos toca divulgar la verdad decir todo lo que se hace y se está haciendo en Nicaragua en favor de los nicaragüenses este modelo llevando paz progreso tranquilidad los nicaragüenses y sobre todo desarrollo sacando a miles de personas de la pobreza eso no lo van a decir nunca jamás otro medio de comunicación porque su objetivo es una agenda eminentemente política pero a nosotros nos toca presentar los hechos tal cual son ajustarnos a la verdad presentar las realidades sobre todo en donde el pueblo de Nicaragua sea el gran protagonista de su propio desarrollo y su autodeterminación Bueno, vamos a irnos a la pausa luego ya volvemos Eliezer ya volvemos Bueno, esta discusión da para esta conversación da para más pero escuchemos a Eliezer Eliezer un minuto Los tiempos han cambiado esta es una manera de hacer guerra pero una guerra sin armas una manera de inmiscuirse en los asuntos internos de un país aquí el intervencionismo militar ha venido retrocediendo pero y ellos lo saben lo que sucede es que vienen y tratan de hacer de meter de socavar la integridad económica social política de un país a través de estos medios de comunicación a través de la misma perorata de ese guión ya establecido de esa misma caja de resonancia porque es una caja de resonancia porque lo dice un medio después lo repite el otro lo transmite aquel o sea es una caja de resonancia pero saben de que esa misma caja de resonancia que esa guerra mediática que han tenido ellos la están perdiendo porque la han venido perdiendo a través de la historia la gente ya no les cree y si hay unos pocos como ustedes mismos decían que les creen no les creen en su totalidad pero ahora están las redes sociales están los el internet que puede verificar esa noticia que te están transmitiendo en la televisión gracias Adolfo 30 segundos seguir debatiendo estos temas en público son muy interesantes sí que fuiste en breve tienes algo que me despedir bueno siempre esto genera mucha pasión así somos así es correcto así somos muy apasionados porque sabes que porque estamos viendo como el gran poder que representan estos medios quieren decidir incluso sobre sobre países sobre sociedades decidir e incidir desde su desde su perversión desde su perversión y es una y es una batalla es una batalla de todos los días y y ojalá y nosotros lo entendamos de esa manera cuando digo nosotros me refiero a los periodistas a los medios de comunicación ¿verdad? y para poderle dar un producto de calidad a la gente un producto de calidad incluso la gente te lo demanda porque con el tema de las redes sociales y todo eso entonces como tenés tantas opciones de informarte y de ver y de conocer entonces también a veces te comparan comparan ¿no? comparan productos y todo eso entonces eso a vos te obliga te exige a ser mejor a tener calidad a informar con calidad y yo creo que ese es un desafío que tenemos ahí es una batalla difícil porque te estás enfrentando a ese a ese poder pero bueno hay que hacerlo hay que hacerlo y yo creo que es válido seguirlo seguirlo discutiendo sin complejo que seguirlo discutiendo tenemos que seguirlo estamos obligados sí lo que pasa es que todavía que esa pasión que vos decís a veces nos lleva a un grado de irritación porque cuando uno mira algo que sabe que es mentira y decís que es que bárbaro este o cuando están inflando un personaje dice el furano de tal y vos decís quién es este es como yo sé que no son las 8 solo dame un segundo es como la bestia de Guaidó correcto o sea de los medios lo tratan el presidente no sé qué cosa que no sé cuate y fuiste inflando a una bestia ¿verdad? y que todavía y anda recorriendo caminos como el cadejo y esos medios pero se desinflujo viste ya sí pero fue sí pero fue una fábrica claro fue una fábrica pero una fábrica que los medios estas corporaciones estas grandes corporaciones mediáticas también lo ubicaron así lo ubicaron así pues entonces como eso es un montón ojalá que no afecte mucho estaba entrando en La Habana no sé cómo va la cosa del huracán Yang golpeó fuerte en Pinar del Río y va para Miami y se hace en la Florida entonces bueno ojalá que no cause mayores escrazos también imágenes de Pinar del Río son muy fuertes entró a tres entró con categoría 3 supuestamente iba a continuar con 3 pero bueno ojalá que no cause mucho escrazo muchas gracias a todos por habernos dispensado esta mañana la atención y le invitamos a continuar con Canal 4 la mejor televisión muy buenos días